Estamos con María Belén Fierro y Anderson Cárdenas, ambos trabajadores de aplicaciones de delivery. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bueno, están acá porque se están organizando sindicalmente debido a diferentes problemas o cambios que hubo en su forma de trabajo. ¿Me podrían contar, para empezar, cuáles fueron esos cambios y por qué toman esta decisión? Bueno, nosotros comenzamos a organizarnos porque vimos que había cambiado nuestra forma de trabajo a través de una actualización de la aplicación con la que trabajamos. Y nos vimos ahí como en el medio de que no éramos nuestros propios jefes, como fuimos convocados en la capacitación que nos dio la empresa. No éramos trabajadores en relación de dependencia, pero tampoco éramos independientes. Entonces nos empezamos a preguntar qué éramos, ¿no? Y fuimos a buscar respuestas en la empresa y nos cerraron las puertas, nos dijeron que si no nos gustaba que nos podíamos ir. Y bueno, vimos que la única manera de poder buscar una forma de mediación o llegar a un acuerdo que nos beneficia a todos era a través de esto, de la formación del sindicato. Así que, bueno, empezamos así, de esa manera. Y en el caso de ustedes, Sanderson, algo similar, también un cambio de actualización, una actualización en la app. Siempre hay actualización en las aplicaciones. Pero aquí lo que pasó realmente fue que anteriormente ellos nos aseguraban algo que ya no nos aseguran, que vendría siendo, antes nos aseguraban 100 pesos, ¿verdad? Por hora, ¿cayeran pedidos o no cayeran pedidos? Es algo que desaparece totalmente. Ya no nos dan esos beneficios. Entonces, ¿qué pasa ahora? Hay demasiados Glovers en la calle y es muy difícil que te caigan pedidos seguidamente, como pasaba anteriormente, que sí había muchos pedidos para todos los Glovers que estábamos en la calle. Ya eso no está sucediendo. A veces pasamos hasta dos horas sin que nos caiga un pedido. O sea... Claro, el incremento de gente trabajando, porque lo que hacen estas empresas es tomar gente, tomar gente todos los días, todo el tiempo. Eso empezó a influir en nuestro trabajo. Y nos veíamos perjudicados y no recibíamos ninguna respuesta. Entonces, ahí fue como el punto de quiebre de todo esto. Y en sí, esas actualizaciones, ¿a ustedes en qué los perjudicaba? Es como una nueva forma todo el tiempo de controlarnos. Te mandan una actualización como una nueva forma de controlarte. Te cambian algo que los beneficie a ellos, que pueden tener más el control, una sanción un poco más elevada. ¿Una sanción en qué caso? En cantidad, o sea, pasamos de estar sancionados 15 minutos por liberar un pedido a una hora sin recibir pedidos. ¿Liberar un pedido es no tomar un pedido? No, a veces nosotros lo tomamos, pero por ahí la aplicación nos dice que es un kilómetro y nos damos cuenta por medio de Google que no, que es más lejos. Y entonces, bueno, nos vemos los chicos que, sobre todo los chicos que estamos en bici, imposibilitados de pedalear tantos kilómetros, entonces lo soltamos para que otro compañero en moto o en otro vehículo lo pueda llevar. O a veces tenemos, nosotros no podemos ver qué vamos a llevar. Y nos encontramos con pedidos muy grandes, muy pesados, y que realmente no los podemos llevar, entonces los tenemos que soltar y eso atrás trae una sanción. La sanción es bloquearlos a ustedes, o impedirlos de trabajar por un tiempo determinado. Exacto, y si lo haces varias veces en la semana ya te bloquean definitivamente la aplicación, también tenés un ranking que va bajando de acuerdo a los pedidos que no aceptás, que ellos empezaron a asignarte los pedidos, entonces ese ranking va bajando y cada vez te van llegando menos pedidos. Todo eso va pasando con cada actualización nueva que ellos nos mandan. Y bueno, nosotros tenemos que adaptarnos a las nuevas actualizaciones. Con esto de la organización de ustedes como trabajadores y como conjunto de trabajadores, lo que buscan no es enfrentarse a este tipo de empresas, sino buscar una negociación, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. La idea es que no dependa todo exclusivamente de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que poner el vehículo, tenemos que poner nuestro celular, nuestros datos, hacernos cargo de todo, si tenemos un accidente nosotros respondemos por eso. La empresa no se hace cargo absolutamente de nada y encima nos fija las tarifas que nosotros debemos cobrar. Entonces la idea es sentarnos y poder conversar todos estos temas que son claves, ¿no? Anderson, vos tuviste un accidente, un percance, ¿cómo fue eso? ¿qué pasó? Sí, tuve un percance ya que me robaron el vehículo, ¿verdad? Y mi molestia con Globo fue ya que ellos me preguntaron qué había pasado con el pedido, sin preguntar cuál era mi condición, si necesitaba algún tipo de ayuda. Ellos nunca me preguntaron eso. Cuando te digo ellos, la parte de soporte que me atendió en ese momento, ¿verdad? Entonces, eso causó un poco de molestia de mi parte, ya que yo estaba pasando por una situación bastante engorrosa. Debido a eso, recibí una sanción de Globo porque me bajaron el puntaje, ya que no trabajé un fin de semana. El día viernes del fin de semana. O sea, no trabajaste porque te robaron la moto. Exactamente, yo igualmente mandé a sacar mi sobra, ellos me la sacaron, pero el puntaje de igual manera me bajó. Entonces, cuando yo envié el correo a soporte, notificándole lo que había pasado, no supieron darme una respuesta de por qué me habían bajado el puntaje. Entonces, allí hubo esa molestia de mi parte. ¿Y algún tipo de seguro? Sí, Globo contamos con un seguro que el cual te cubre después de las 72 horas, es que te cubre el seguro de Globo. ¿Que te cubre qué? O sea, tú puedes hacer uso del seguro después de las 72 horas del accidente. Claro, sería como si es demasiado grave, ¿no? Si vos por ahí sufrís un accidente donde te raspás la rodilla por algo de la calle, nada. Pero en el caso de la moto... O sea, en 72 horas estás bien, ¿no? Ah, ok, el caso de... no, seguro, sí tengo seguro de la moto. Pero tuyo, ¿no? Pero mío, en particular. Claro, como te dice Maru, estas aplicaciones, ¿verdad? Tú tienes que colocar todos tus implementos. Tienes que colocar la moto, en mi caso la moto, el teléfono. Tienes que... todos los implementos los colocas tú. Aparte de nosotros, en Globo pagamos una tarifa, ¿verdad? Por el uso de la aplicación. O sea, pagan para trabajar. Pagamos para trabajar, para hacer uso de la aplicación, que es lo que ellos llaman el mantenimiento de la aplicación. ¿Me entiendes? Nosotros hacemos un pago quincenal del uso de la plataforma. Aparte, los equipos que usamos, que son de Globo, que es la mochila, como ellos te dan un portatelefono para que lo coloques, o un forro para que lo coloques en la moto, en la bici, y te dan un cargador portátil. Y eso, tú tienes que dar un depósito, llaman ellos a eso, de lo que vas a utilizar o de lo que ellos te están entregando. O sea que son socios para el mantenimiento de la empresa, pero no así para las ganancias. Exactamente. En el caso de ustedes, se puede pagar también, o el usuario, el cliente, el que hace el pedido, puede pagar en efectivo, ¿no? Sí. ¿Y cómo es la relación de ese efectivo en relación a ustedes y la empresa? ¿Cómo les llega a la empresa? Nosotros tenemos que depositar esa plata en un rapid pago. Tenemos un tope de efectivo que podemos manejar. Y una vez que llega a ese tope, automáticamente la aplicación te bloquea y no podés seguir trabajando. Entonces, tenés que ir rápido a un rapid pago a entregarles la plata y ellos te habilitan de nuevo. Pero esto trae mucho problema, sobre todo en las noches y en los días donde se trabaja mucho porque manejamos mucho efectivo. Entonces, nos bloquea un día a las 10 de la noche, un viernes, y no tenemos a dónde ir a depositar esa plata. Ya lo planteamos en la empresa, pero nada, ellos se cubren todo el tiempo, están como a la defensiva con nosotros de que no manejemos esa plata y se la depositemos. O sea, hasta nuestra propina tenemos que depositar. Porque el cliente puede poner cuánta propina va a dejar, ¿no? Y todo eso entra en el límite. O sea, si tenemos 200, 300 pesos de propina ahí, lo tenemos que depositar porque si no también estamos bloqueados. Y en cada uno de los casos, ¿cuántas horas hay que trabajar por día para llegar a un sueldo, no sé, de 20 mil pesos? Por lo menos en el caso de Globo es diferente, ya que Globo paga mejor que Rapid. Porque Globo sí paga el tiempo de espera, el kilometraje, y es relevante. Como hay días buenos, hay días malos, pero, por ejemplo, 8 horas diarias debe ser. En nuestro caso, un poco más. Hay chicos que, compañeros que trabajamos todos los días, no tenemos un día de descanso, y alrededor de 10 a 12 horas, sobre todo los fines de semana, se extiende un poco más, ¿no? Porque hay los restaurantes trabajando hasta un poco más tarde, entonces también hay más pedidos. ¿Y el pago es indistinto? ¿Más allá de que sea un sábado, un domingo, las 10 de la mañana o las 11 de la noche? No. El pago es igual. Es exactamente igual. Ellos, por lo menos a veces la parte de Globo, los días viernes, sábado y domingo de 8 a 11 de la noche, lo llaman ellos la hora de alta demanda, que es donde se supone que los clientes más hacen pedidos. Entonces, ellos te ponen un bono del 1.3, que sería como el 30% de lo que cuesta normalmente. Ese es el extra, pero ya después de allí ya no hay ningún tipo de recompensa. En caso que esté lloviendo, que también te reconocen eso y te colocan un bono por eso, por lluvia. De resto, no. De hecho, Globo, después de las 12 de la noche, le hace un recargo al cliente del 7%, pero ese 7% no le hace recargo al Glober. Tú trabajas por la misma tarifa que de un pedido de las 10 de la mañana, es lo mismo que te pueden pagar después de las 12 de la noche. No, y a nosotros directamente no nos reconocen nada, ni el tiempo de espera, ni el kilómetro. O sea, se le cobra al cliente 40 pesos y es exactamente lo mismo que el cliente esté a 5 cuadras que esté a 10 kilómetros. O sea, no varía. No tenemos una variación. Solamente los días de lluvia nos pagan 10 pesos más por pedido, pero tenemos que esperar a que ellos nos manden un mensaje de texto diciendo que está lloviendo y que se va a subir la ganancia. Si no, no. ¿Ustedes ya realizaron una medida de fuerza? ¿Pararon de trabajar un día entero fue? Sí. Fue un día domingo a la noche. Nos juntamos un grupo por Zonam, o sea, grupos de Palermo nos juntamos en la Plaza Armenia y también se juntaron en Belgrano, en Recoleta, en Microcentro, en colegiales. O sea, pequeños grupos, o sea, los que estábamos enterados. Y todo organizado por WhatsApp, ¿no? Nos mandábamos fotos y todos quedábamos conectados al mismo tiempo en la aplicación, pero nadie recibía los pedidos, nadie aceptaba los pedidos. Y eso produjo un colapso de la app de Rappi porque Soporte desde Colombia estaba mirando que estábamos todos conectados, pero que nadie levantaba los pedidos y esos pedidos quedaban en los restaurantes demorados y nos llamaban por teléfono para que llevemos esos pedidos. O sea, ni siquiera era... O sea, ellos dicen que son solo intermediarios, pero también hacen llamadas a nuestros teléfonos, nos monitorean todo el tiempo dónde estamos y por qué no estamos aceptando el pedido que nos están mandando, ¿no? Y en caso de que no lo aceptemos, te llaman. ¿Y ese día también aumentaron la tarifa para ustedes? Sí, sí, minutos antes de que empiece la huelga empezamos a recibir pedidos porque hay gente que está infiltrada en los grupos de WhatsApp y se enteran, ¿no? Gente de las oficinas se meten como si fueran otros rapidenderos y al estar hablando de la huelga y estar planificando todo, llegó a oídos de la empresa y la empresa empezó a mandar mensajes de que habían subido a 60 pesos la ganancia, que ahí van a haber muchos pedidos. Empezó a regalarle plata a los clientes para que pidan, les regalan rapid créditos. Entonces, la idea era parar esa huelga, pero bueno, no, la llevamos a cabo por dos horas y pico. Bueno, y si ustedes ya hicieron una huelga, o sea, la huelga es algo de trabajadores, ellos lo siguen considerando como colaboradores. ¿Ustedes qué se sienten? Nosotros nos consideramos trabajadores y estamos peleando porque ellos nos reconozcan como trabajadores. Claramente no somos ni colaboradores, ni microempresarios, ni nada de eso. Si no, podríamos elegir nosotros todos. Nosotros nos vemos en esta situación de que no somos trabajadores, no somos independientes, no podemos decir absolutamente nada porque la tarifa la fijan ellos. Ellos deciden cuándo vas a dejar de trabajar, cuando no les servís más, aprietan un botón y estás bloqueado. Y te sancionan. O sea, ya ahí claramente no estamos siendo independientes. Somos trabajadores de estas empresas. Anderson, ¿ustedes luego de venir acá, de estar en los medios, ¿sienten alguna presión o algún tipo de intimidación? ¿Esperan alguna represalia? Mira, de verdad yo no sé qué pueda pasar después de esta entrevista que yo esté dándole aquí a los medios, porque es la primera vez que sale alguien del globo directamente en las cámaras. Pero de verdad no tengo miedo a lo que puedan hacer ellos contra mí si buscan hacer algo. Confío en Dios antes que nada y bueno, estoy apoyando a los muchachos de RAPI porque estamos prácticamente que en lo mismo. Porque ellos dicen que nosotros somos colaboradores, no lo somos. Sí hay una relación laboral, sí hay una dependencia laboral y eso es lo que quiero que nos reconozcan ellos, de que sí lo hay, de que nosotros sí somos trabajadores para ellos. Porque si, como dice mi compañera acá, fuera independiente, yo hago y pongo el costo de mi trabajo y es algo que yo no estoy haciendo. Aparte, como te dije anteriormente, nosotros pagamos por el uso de una plataforma, ¿verdad? Si fueran trabajadores independientes, ellos lo que harían solamente es cobrarnos el uso de la plataforma y ponernos un precio ellos a nosotros y nosotros vemos si nos conviene o no pagarles ese precio por el uso de la plataforma. Pero sí soy independiente en ese caso. Bueno chicos, gracias por venir y mucha suerte en este emprendimiento que es difícil, pero bueno, de todas las fuerzas. Gracias.